antes de que steven curry fuera el primer jugador en ser votado por unanimidad como el jugador más valioso en la historia de la nba y uno de los 13 jugadores en ganar el premio de mvp varias veces antes de que steve curry llevara a los golden state warriors a ganar las finales de la nba en 2015 por primera vez en 40 años antes de que steven fuera seleccionado en la primera ronda séptimo en general en 2009 por golden state antes de que curry se convirtiera en el primer jugador en la historia de las finales en conseguir al menos 45 puntos 5 rebotes 5 asistencias y 5 triples algo casi imposible de igualar en el futuro la gente se preguntaba si steven curry jugaría o no al baloncesto universitario de la división 1 ahora 10 años después de haber iniciado su carrera profesional curry ha hecho más que solo silenciar a los críticos ha logrado mucho más que la mayoría de los jugadores de la nba al crecer fue fuertemente influenciado por su padre el jugador de la nba del curry y su atlética madre pasó sus primeros años en los vestidores y en las canchas encestando con sus héroes de la nba cuando steven fue a la universidad comenzó a eliminar las expectativas al llevarse premio tras premio a casa mientras establecía nuevos récords en el camino también encontró a su futura esposa cuando tenía solo 14 años y parece que el destino continúo uniendo a estos dos ¿que onda mi nombre es ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de steven curry antes de la fama muchos de ustedes me han estado pidiendo que hiciera este video y la verdad es que a pesar de que muchos digan que Stephen Curry está sobrevalorado, a mí se me hace un jugador muy talentoso y tenía muchas ganas de hablar acerca de su vida a pesar de que actualmente sea el rival. Así es que espero que este video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre completo de Steph Curry es Wardell Stephen Curry II y nació el 14 de marzo de 1988 en Acorn, Ohio. Durante este tiempo su padre jugaba para los Cleveland Cavaliers pero pasó la mayor parte de su carrera en la NBA con los Charlotte Hornets, criando a su familia en Carolina del Norte desde 1988 hasta 1998. Stephen es el mayor de tres hijos. Dos años después de él nacería su hermano Seth, quien más tarde también jugaría en la NBA y actualmente juega para Portland Trail Blazers. Su hermana Cidel es seis años menor y es una estrella de voleibol de Elon University pero en 2017 se retiraría y se convertiría en empresaria y en 2018 se casó con Damon Lee, un jugador de baloncesto. Al crecer los niños siempre fueron animados a practicar diferentes tipos de deportes, incluido el béisbol. A la edad de cinco años se hizo evidente para Stephen que su interés y talento estaban en el baloncesto. Su padre Dale Curry comenzó a enseñarle a su hijo los fundamentos del baloncesto desde que notó el interés de su hijo en el deporte y tiempo después lo llevó a que grabara un comercial de Burger King con él. Su madre Sonia es una ex estrella de voleibol de la división 1 para Virginia Tech y le enseñó disciplina a sus hijos mientras dirigía una escuela infantil Montessori la cual tenía alrededor de 150 niños. En 1999 la familia comenzó a moverse. Vivieron en Milwaukee por un corto periodo de tiempo antes de mudarse a Toronto ya que su padre jugó para los Raptors de 1999 a 2002. Y como tal vez muchos de ustedes sepan el rapero Drake originario de Canadá es súper fan de los Raptors y en el primer juego de la final de la NBA de los Raptors contra los Warriors Drake usaría el jersey de Dale Curry de su tiempo como parte de los Toronto Raptors y esto lo hizo como una manera de trolear a Steven. Algo que hasta Dale encontró medio chistoso. Bueno regresando a Steven cuando estaba en la adolescencia pasó de tirar al aro en las canchas de la NBA a jugar en sus propias ligas incluido el baloncesto masculino de Queensway Christian College lo que los llevó a una temporada invicta así como jugar para el club de Toronto Five o lo que lo llevó a viajar por la provincia de Ontario. En esta liga Steven se enfrentó a otros futuros aspirantes de la NBA y aunque aún no se había encontrado con Aisha quien por cierto también vivía en Toronto en esa época pero sus caminos se cruzarían tiempo después. Cuando su padre se retiró de la NBA la familia se mudó a Charlotte North Carolina donde Steven se matriculó en la Charlotte Christian School donde se convirtió en miembro de un programa cristiano para jóvenes. Y fue ahí donde conoció a Aisha. Hasta parece que se estaban siguiendo ¿no? En Charlotte North Carolina en el grupo de jóvenes. Lo hicimos. Y luego nos reunimos de nuevo en Facebook. ¡Vamos! Jugando basquetbol en la escuela secundaria fue nombrado All Conference All State y llevó a su equipo a tres títulos de conferencia y tres apariciones estatales de play-offs. Como estudiante de primer año y midiendo solo 1.62 crecería hasta 1 metro con 87 centímetros durante su tiempo en la preparatoria. Curry quería seguir los pasos de sus padres y jugar para los Virginia Tech Huckies pero solo se le ofreció un puesto en el equipo sin beca. Tampoco fue elegido por ningún equipo de la división 1 del colegio y recibió una oferta entusiasta del colegio Davidson en Carolina del Norte donde jugó para los Wildcats. Ahí anotó 32 puntos en su segundo juego y terminó ganando los honores de primer año de la Conferencia del Sur. El único estudiante de primer año en la nación que lo superó esa temporada fue su compatriota Warrior y la estrella de Texas, Kevin Durant. Stephen promedió 21.5 puntos y disparó 40.8% de tres durante su campaña inaugural. Según el destino, los premios FC lo llevaron a Los Angeles donde Aisha se había mudado buscando convertirse en una actriz. Los dos se conectaron en Facebook y salieron en su primera cita. De vuelta en la cancha Curry se había convertido en una estrella nacional en su segundo año ya que llevó a los Wildcats a un lugar en las finales regionales del torneo de la NCAA con una serie de actuaciones de alto puntaje. Fue nombrado dos veces All American y lideró a la nación con un promedio de 26.6 puntos por juego como junior. Si bien algunos reclutadores consideraron que su tamaño y peso eran preocupantes ya que los blogs de draft predecían que le costaría mucho competir en el siguiente nivel, Stephen fue seleccionado como la séptima selección del draft de la NBA de 2009 por los Golden State Warriors. Un equipo que no había ganado el campeonato en 40 años. Ahora midiendo 1 metro con 92 centímetros promedió más de 22 puntos por juego después del receso del juego de estrellas de 2010 y terminó en segundo lugar en la votación de novato del año. Esta impresionante temporada de novatos lo llevó a la selección nacional masculina de baloncesto de los estados unidos. Lo que lo llevó a ganar una medalla de oro en el campeonato mundial de 2010. Pero desafortunadamente fue ahí donde sufrió una lesión en el tobillo. En ese tiempo fue cuando se casó con Aisha en Carolina del Norte en 2011 y su primera hija, Riley, nacería el año siguiente. Le llevaría algunas temporadas recuperarse por completo del tobillo, pero cuando eso sucedió en 2015 el hombre estaba listo para encender las canchas de baloncesto. Estableció un nuevo récord con 286 tiros de 3 puntos y lideró la liga en robos otorgándole el premio al jugador más valioso. Luego lideró la victoria contra Lebron James y los Cleveland Cavaliers en las finales de la NBA, dando al equipo su primer campeonato desde 1975. Lo que seguramente lo hizo muy feliz y un mes después nacería su segunda hija, Ryan, y en 2018 nacería su primer hijo varón, Canon W. Jack Curry. Y la verdad es que sus tres hijos son hermosos y en general siento que son una familia súper linda y espectacularmente guapa. Estos, para que vean, sí son como couple goals, family goals y ojos goals, porque qué onda con los ojos de todos. De verdad, son hermosos. En cuanto al resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver si mis Raptors le quitan el título a Golden State, algo que siento que a muchos nos haría muy felices. Y créanme cuando les digo que soy fan de Curry, pero mi corazón está en Toronto. Así es que obviamente voy todo con los Raptors. Díganme ustedes a quién apoyan en la parte de los comentarios y si este video les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.